Bueno, seguimos adelante con Más Arriba, gente, y encaramos este último tramo del programa con el dúo Los Modernos, que se van a presentar hoy en Sala Magnolia. Recibimos a Ale Orlando y a Pedro Paiva para conocer todos los detalles de su último show que van a presentar esta noche, Humor a Primera Risa. Bienvenidos a los dos. Muy amable. Buen día. Un gusto. Bueno, este es un dúo que hace muchos años que están trabajando, que están recorriendo el mundo, que les ha ido muy bien en España, en Argentina, y hoy van a estar acá en Montevideo. Aquí en Montevideo, mirá. La compañía nace en Córdoba, donde para la fecha yo estaba radicado y Alejandro es nativo de Córdoba, cordobés. Bueno, nació casi como dos amigos que compartían profesión. Entonces era natural llegar al teatro, que en realidad fue el primer espacio escénico. Eran los restaurantes, bares, hacíamos el formato de pasar la gorra. Para dar contexto, era el momento de Corralito, cuando de la Rúa huyó un helicóptero. Entonces era un momento social y político complejo. Pero había mucho material para hacer humor. Materiales de sobra. Viste que lo artístico en épocas de crisis es bueno y de algún modo va surgiendo como respuesta A. Ale, y Ale es cordobés. Yo quisiera saber, sin que esto se tome como una pregunta capciosa de un periodista incisivo, hasta donde tu trayectoria y tu prestigio en Córdoba vinculado al ambiente del espectáculo y al teatro fue, digamos, presión para obtener el premio Carlos, que es un premio muy importante que ustedes sostentan en esta temporada. Mirá, para que sepas, había 40 nominaciones, 38 nominaciones ganaron a gente de Buenos Aires, un espectáculo de primerísimo nivel, pero solo dos, Carlos, los ganamos gente de Córdoba, porque Pedro Malla, que es uruguayo, la compañía nace en Córdoba, decimos que somos una compañía cordobesa, como bien decía, que anda por el mundo, y ganamos mejor espectáculo de humor en Carlos Paz, hace muy poquito tiempo, hicimos una temporada realmente hasta sorprendente para nosotros, de cantidad de público, lleno de todas las funciones, una respuesta increíble al espectáculo, así que bueno, la verdad que muy, muy, muy contento con esta temporada. Para contar un poquito, Humberto, perdón. Yo iba a decir, ¿y el espectáculo de hoy está basado en ese espectáculo o está adaptado? Exactamente igual. No, es idéntico, es más, cuando ahora tenemos a mediano plazo en el mes de agosto, vamos a Barcelona y hacemos lo mismo. Le voy a comentar a Humberto, Carlos Paz, al menos este año, había 62 propuestas, era una barbaridad, una barbaridad. 62 espectáculos. Sí, sí. Antes, la verdad es que... Increíble es que coexistan todos estos. Y todo lleva gente, ¿no? Sí, obviamente con, y es lógico lo que voy a decir, con diferentes repercusiones. Sí, sí. Hay obras que son masivas y otras no tantos. Pero ya te digo, es un polo artístico que se creó, porque de algún modo Carlos Paz es un invento que funciona. Antes te acuerdas que era Mar del Plata, en la época de la Susana Jiménez, Olmedo, Nelia Lobato. Pero bueno, hoy es Carlos Paz como un polo cultural del verano. Para los que ya quieren estar hoy en Magnolio Sala, es a las 21 horas, métanse ya en Ticantel. Consigan su lugar porque van a tener la posibilidad de ver el espectáculo. Humor a primera risa. Ganador de premio Carlos al mejor show humorístico de la temporada 2020 en Carlos Paz. Debido al éxito, al prestigio que tienen estos dos artistas, voy a decir que este dúo rioplatense... Se lo apropió. Obvio, si es uruguayo. Uruguayo, cordobés. Es rioplatense. Está bien. Está muy bien la definición. Gardel no. Gardel es de Tacuarembó. ¿Han discutido sobre ese tema? No, vos decís que yo te cuento porque es una broma íntima, pero... Nosotros hicimos temporada en Buenos Aires, en el teatro. En el cubo, en la zona del abasto. Sí. Y ahí cerca de la sala, un par de calles, estaba el museo de Gardel. De Gardel. Entonces yo un día, picardía absolutamente doméstica, imprimo una partida de nacimiento que anda de Gardel por ahí, que nació en Uruguay, y en la noche, ¿te acordás contigo? Se la pasamos por debajo de la puerta. Oh, qué hora. Obviamente. Pero a los pocos días fuimos y hay unas cuidadoras de la casa que imagínate, son como las nietas de Gardel que lo aman. Y el pelado le empezó a decir cosas, che, no, nació... Yo me hacía el tonto, señora, dices que nació en Uruguay. No. Era mortal. Cuba en Inicio. No vendían, no sabés qué era. 18 años juntos. ¿Son futboleros? Muy. Ah, pero, mirá, Ale venía viajando en este viaje y, bueno, de algún modo él seguía y yo lo seguía desde aquí, con el partido de Boca que... Uh, cuando... Tremendo. Qué definición. Pero luego vemos, mirá, yo miro, yo estoy radicado en España, miro mucho fútbol español, el inglés, que me encanta, el alemán no tanto, pero somos futboleros, sí. Son como Suárez y Messi. Sí. Totalmente. Y ahí te lo voló. Totalmente. Con otra cuenta bancaria. Claro, obviamente. Dos o tres ceros más. Que van a aumentar, que van a aumentar enormemente hoy a partir de la 21. Pero hay una cosa para contar. Cuando nosotros llegamos a Barcelona en el año 2003, apenas pasamos la gorra en Córdoba y llegamos, pasó alguna cosa, esta cosa que la vida es increíble. Ese año ganamos el mejor espectáculo teatral del año en Barcelona. Sí, el primero. Entonces nos quedamos a vivir, llamados por teléfono y dijimos, no volvemos nunca más. No volvemos nunca más, claro. Llegamos y ganamos, no nos vamos. Ni fotos. Se peleaban las productoras y nos asociamos a una productora muy grande que se llamaba Fila 7. Después la crisis en España 2008, 2009, se llevó muchas cosas por delante. Pero bueno, y créeme que en Barcelona somos tan conocidos como en Córdoba o un poco en Montevideo, ¿no? Son los dos polos, sí. Sí, sí. Barcelona y Córdoba. Increíble. Humor de crisis, entonces. Bancolio Sala, 21 horas, los modernos. Vayan a disfrutar, métanse ya en Ticantel. Hoy tienen que llevarse un grato recuerdo de su pasaje por aquí, por Montevideo. Gracias por haber estado. Muchísimas gracias.